Giorgio Armani ha sido un apasionado por el cine desde su juventud y desde hace mucho tiempo su colección privé ha sido conceptualizada poniéndole el ojo a las alfombras rojas la predilección es mutua pues el diseñador italiano es uno de los favoritos de la industria cinematográfica y para muestra de ello la invitada estrella a su desfile de alta costura en París la actriz Nicole Kidman y su esposo Keith Urban se encontraban entre los asistentes famosos al show con un vestido negro de lentejuelas sobrepuesto por una chaqueta blanca y un impactante labial frambuesa la protagonista de Big Little Lies lució espléndida a su llegada al Petit Palais la extensa colección alta costura otoño invierno se dividió en dos secciones los destellos negros abrieron y cerraron el espectáculo y entre tanto Armani insertó una variedad de dulces tonos pasteles así gemas tul plumas en elaborados looks de inspiración folk trajeron a la pista un delicado y romántico arco iris de colores claros además de piezas que recordaban a la princesa Odette del lago de los cisnes y cuya música de Tchaikovsky resonaba en el Museo de Bellas Artes de París la colección evocaba el pasado con los peinados ondulados de la década de los años 20 con los tops en forma de poncho y los lunares mientras que aterrizaba en el presente con tops de malla y faldas de tul Armani de 84 años también presentó versiones de rosa empolvada azul bebé hija de ligero de sus clásicas chaquetas a medida agregando el espeso y textura a los conjuntos con brillantes cristales y perlas quédate con hola tv